El deficiente estado en que se encuentra la mayoría de las casas de salud en Michoacán es a causa de los gobiernos municipales, quienes han desatendido estos espacios, manifestó el secretario de Salud, Carlos Aranzadonis. El que puso el municipio son los que tenían que colaborar con el mantenimiento de esto, que las dejaron caer es un aspecto que recae sobre los municipios. Lo que la Secretaría de Salud normalmente venía dando era un apoyo desde el punto de vista de recurso humano. El funcionario apuntó que se van a destinar recursos federales del Seguro Popular, se van a equipar las instalaciones con mesa de exploración, escritorios y equipo médico de primera necesidad. A los municipios les vamos a ayudar a través del recurso económico del Seguro Popular con el mantenimiento y conservación del inmueble y el equipamiento del principio básico. Aranzadonis manifestó que se pretende brindar una mejor calidad a todos los michoacanos que necesiten de atención médica y mejorar la infraestructura donde se brinden los servicios. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.